Y que ya se le detuvo, el fiscal sale a informarlo y en 24 horas o en muy poco tiempo lo dejan en libertad, yo creo que ni tardó 24 horas porque a las 12 de la noche lo sueltan. O sea, no es un asunto de rutina de que un Ministerio Público consigna y el juez libera. O sea, estamos hablando del fiscal general de la República, es una afrenta a las instituciones, al Estado. Afortunadamente, como hay un trabajo coordinado por razones de Estado, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, el Poder Ejecutivo en estos casos, porque lo de Ayotzinapa nos interesa a todos, nos importa mucho saber qué sucedió. Entonces, se inició una investigación del por qué lo habían liberado y hoy en la mañana nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad. Y se tienen las pruebas, o sea, que hubo dinero de por medio. Entonces, pues se va a actuar castigando a los responsables. Y lo digo aquí porque estas cosas se ocultaban y todos tenemos que saber de estos actos de corrupción, estigmatizar estos actos de corrupción para que no se repitan. O sea, puedo decirles que la libertad de este señor presunto responsable de los hechos, entre otros, de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que ver con un acto de corrupción, del juzgado, en donde se le otorgó la libertad. Y yo espero que la fiscalía presente todas las pruebas. Y que si una prueba se da a conocer que tenga que ver con la corrupción y por el debido proceso esa prueba queda nulificada, mi opinión es que no le hace, pero que se conozca, que la gente se entere, ya van a ver seguramente otras pruebas. Tiene que castigarse a los responsables, es un delito gravísimo. Y yo espero que se actúe y espero también que se ventile, que la gente lo sepa, porque la justicia no sólo es castigar al responsable, es también evitar la repetición del ilícito. Y eso sólo lo podemos ir resolviendo con una voluntad colectiva, con una participación de toda la sociedad repudiando esos hechos de corrupción, porque antes se cometían actos de corrupción y los involucrados ni siquiera perdían su respetabilidad. Era como algo de gente muy audaz, muy viva. Y se hacía costumbre o querían que se hiciera costumbre. Afortunadamente es muy honesto nuestro pueblo, pero querían que se estableciera la máxima de que el que no tranza no avanza y que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso es muy importante acabar con la corrupción. Y está en todos lados. Y es lo que más ha dañado a México. Y antes, durante el periodo neoliberal, ni se hablaba de la corrupción. No era tema y se trata del principal problema del país. Por eso la transformación que nosotros postulamos y llevamos a la práctica tiene como eje, como objetivo principal desterrar la corrupción. No.